Esto es muy fácil, aquí tenemos nuestra moto, que os lo voy a enseñar, no tiene bosco, el tiene un ribody, la gravedad la tiene, creo que al cero, al cero, el script y la moto, la moto iría sola, yo solamente debería de torcer, el circuito es muy chiquitito, podré aumentar la velocidad también, y también la velocidad del giro, es que yo me estoy fijando en la pantalla de abajo, me tengo que fijar en la de arriba, ahora os voy a enseñar el script de la moto, es bastante sencillo y fácil, la velocidad, el giro, cambiar, vale, aquí el movimiento en X, y aquí está, para el movimiento, mi moto se mueve solo en el eje X, y aquí está, para el movimiento, mi moto se mueve solo en el eje X,